Estamos yendo aquí a otra sección de lo que sería el jardín. Esta parte de acá atrás está cerrada, bloqueada, este otro sendero ecológico. En épocas de lluvia todo esto es un pequeño riachuelo, una pequeña brecha. Y dice no ingresar por seguridad ya que es un bosque natural. Ahí hay hartas borboletas de frente. Ahora vamos a ir caminando para allá. Es bosques y bosques y bosques y bosques. Inmensidad de bosques. Y ese era el pequeño puente. Lloritas. Bueno, vamos a seguir caminando. Caminando. Ahí están los basureros ecológicos. Pequeña flor. Que no se ve. Vamos a ir a ver lo que hay que...